Música Tenemos algo pendiente, pendiente, pendiente Niña, desde que éramos chiquillo, haciendo novillo Niña, por la plaza de aquel barrio, nuestros oídos se nos cruzaban Luego en las tardes del sol, nos mirábamos los dos, cada cual del brazo de su amor Hubo de no asistir, y en la mía yo te vi, y ninguno se atrevió a decir Pasaron los años, cambiaba todo, y los cazanietos y a ti nosotros Siempre de lejos, siempre de lejos, siempre cerquita Y aunque nunca hablamos de ese calambre, a los dos se nos encendía la sangre A darnos dos besos en la media, se cierra la unidad El tiempo nos deja solitos, muy lejos de la juventud Pero hoy en la plaza del barrio te miro, y allí sigues tú Y tu pelo blanco relumbra su otoño y su luz Ay, niña, por Dios, ahora que estamos solitos mirando a esta puesta de sol Aprieta mi mano sin miedo, aunque sientas que tiemblen Tú y yo sabemos en verdad, que antes que llegue el final, tenemos algo pendiente